en el momento que vamos a llevar esta semana mano y de camuna casi hay de comer y de arroz y aceite ahí no hay carne ni nada. Hay carne y vamos para la calle loco porque hay que buscar carne porque aquí no hay nada. Diablo, mano, tengamos que buscar la vida como sea. Ese tipo yo vi que viene ahí nomás durmiendo, durmiendo y nunca intentando haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahí. Yo no sé que vine ese muchacho ahí y no vine a trabajar. Yo tengo mi cuchillo ahí, mira ahí, mira ahí. Para, para, le dio un puñadito ahí. Oigan, mano, es que vamos a hacer ahí. Vamos a salir para la calle allí abajo. Yo vi como cuatro tigres ahí, sentados, ponchando el teléfono. Vamos a quitarse los teléfonos. Pero, mira, 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 tu me viste. Semana pasada, agarró uno. Es bueno, vale, mira, mira, mira. Y hablo, mano. Es bueno. Es bueno. ¿Cómo fue que yo piqué algo? Yo piqué algo. Vea, lo que vamos a hacer. ¿Crees que yo voy a salir a la calle de valle? Yo tengo negocio con un tipo ahí. A venderlo. Para yo llevar los diez teléfonos, mano. Y esta noche vamos a ver si hagamos esta vuelta. Una moneta buena. A ver, ¿qué, qué, qué, qué vas a... Pero ese muchacho, hay que hablar con él a ver lo que va a hacer. A ver lo que va a hacer. A ver lo que va a hacer. Pero él no puede venir a citarle ahí comiendo. Sin saber lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué te crees, oye? Oye, hay una casa. Una casa allá, que tengo muchas cosas adentro. Pero vamos a ver cómo tratamos de meterlo. Vamos a hacer la licencia de buscar los teléfonos. Y vamos a hablar con él. Lo que se mueve. Dime, ¿qué es lo que es? Levanta loco. ¿Para qué? Tu vienes ahí loco. Que estaba ahí. Duerme todos los días, todos los días. ¿Y cuál es lo que es lo que te quiere yo hago loco? Tu nombre de tantas cosas tiene, tu lobe Tu vayas a seguir el malo Tu comiendo, tu bebiendo, no verdad? Y que es lo que te dices manito? Tu eres duviendo loco Como tu vienes loco? Tu no loco? Y para que? Yo quiero preguntar una cosa, yo no loco Yo no loco, yo soy leiteano, yo soy heitiano Tu sabes que salí a Haití Tu vienes de Haití, tu vienes ahí Yo vienes ahí, comiendo, bebiendo Todas las cosas ahí, tu sabes como esta ahí la cosa? Usted no sabe como tiene toda esa vaina ahí? Usted no sabe como tiene toda esa vaina ahí? Y que es lo que estas viendo a mi loco? Que es lo que te dice? Toda la vaina te lo ve ahí, mira Este, 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 este y este Y ese cuchillo loco para que? Vamos a salir a la calle loco A trabajar, a tener todo eso ahí Hay que trabajar Oye, yo no, yo no Yo nunca haciendo algo mal Oye, hoy mismo, hoy mismo Si no vas a dormir, tú vas a salir a la calle con nosotros Yo no me necesito, yo no A buscar vida No, yo no me necesito Si tu no vas para la calle, tú Vas a salir aquí ahora mismo ¿Cómo vas a salir aquí? Si, porque tu tienes que trabajar también Oye, no se loco te hago a usted loco Porque el tío mío va a caer loco No va a caer aquí Está bien, yo va a ver Tu estas loco eh Levantate ya Vámonos Levantate papá, levántate No me te vas viendo los chicos ya Levantate yo te digo Vamos, vamos, para la calle, vamos, vamos, vamos Manito, yo no sabía que eres loco Yo no voy a salir Prepárate, prepárate No, yo no voy, manito Tío, bien, está que loco me va a salir No, estás loco eh Oye, ¿dónde estás de ti? Tu no vas para la calle? Que yo no voy a venir con los pares chicos ya Tu no vas? No, para que? No, no voy a la calle Tengo la calle Tu no voy a la calle No voy a la calle Tengo la calle Levantate Levantate la calle Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Como va a salir Cuando te vas a la calle Tengo la calle Coge este chuchillo Oke Agarra esto Obregao No me agarra No, obligue papá Ya, dejele Abre lo que quería Tengo que loco Te voy a la calle Oh, ya, ya Yo tengo un martillo ahí y no hace mas tiro, bueno ingres a que? mira, toma toma, mano yo no se que hacer eso manito tu no vas a trabajar, dime si tu no vas a trabajar tu no vas a trabajar, tu no vas a trabajar tu no vas a trabajar, matame mátame, ah loco ya que yo vaya en mi, que yo vaya en mi, que yo vaya en mi no quiero que yo vaya en mi, que yo vaya en mi y que es que lo que ustedes tienen ahí El muchacho viene ahí, acortado y no quiere trabajar de loco. No quiere acortar, tú no me explicas todo eso. Yo explicas todo eso. Tienes que salir. Oiga mano, lo que tengas que hacer, buscando las cosas como es. Tú estás viendo que no hay trabajo. Tú sabes, que no hay trabajo nosotros. Lo que buscamos la vida en la calle. Tú estás viendo todo y ya nosotros saliendo de la calle. Tú quieres como es, tú quieres guay, tú. No quieres guay. Hay que trabajar de loco, en la calle. Déjame hablar, manito. Es que lo que estás viendo loco. Yo no vine a robar de loco. Yo no vine a robar de loco. Yo no vine a robar de loco. Tú quieres trabajar. Y a trabajar que nosotros te vas a llevar. Oiga, tengamos una vuelta, hay que hacerle suave hoy. Tú sabes. Yo tengo negocio con un tipo ahí, pues 10 teléfonos. Y yo tengo 5 ubicadas ya. Hay uno, hay uno. Tú sabes. Nosotros vamos ahí, yo voy a coger un montón. Y voy a montar a ustedes dos, van atrás. Cuando yo freno en la calle. Antes de ellos, tú vas a tirar y ahí vas a tirar. Tú te vas a jalar el cuchillo y ahí vas a quitar los teléfonos a los tigres. Ya tú sabes la vuelta. Esa es la vuelta. Que tengamos de prueba. Vamos a meter una casa a buscar lo que haga. Ya tú sabes. Sí, ese te ... Es今, él te vas a matar la caera. No, te vas a そabas la caera. No. Es que te vas a matar la caera. Ya tú sabes, hey. Pero cuando te vas a matar la caera. Es que yo no sé dónde voy a matar. Porque yo no sé la sensidad. Senta el absente que iba a n avanzar. Senta el absente que iba a101. Mi parla de Sara que iba a invitar. Senta el absente que iba a muerte. ¡No! 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 ¡No!